Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos en el Let's Play de Trine. Nos quedamos, o sea, continuemos por donde lo dejamos, aquí en la forja de hierro, que esto se acaba, damas y caballeros, esto se acaba. ¡Partan tres niveles! ¡Oh, esto no me gusta! Ya ves, tiene el martillo, maldito. Vale, uh, qué asco. ¡Oh, esto es lo que pasa! ¿Para qué no está creando? ¿Y esto? ¿Esto está acabando? ¿Esto? ¡Oh, Dios mío, maldito! ¡Me he cargado al escrito y dejado al escudo, tío! ¡Oh, Dios mío, maldito! ¡No lo crees! ¡Cuidado! ¡No! Como es, me voy a contar que solo. ¡Ah, mierda! Aquí hay una barrera. ¿Invisible? No, es una puerta. ¿Se utiliza los triángulos para subir? Tengo que ir a hacer un accidente de la piráctea, ya. ¡No! ¡Me ha tirado nada, madre cabrón! No, tío. ¿Cómo quiero que ya has jugado? ¿Así? ¿Cómo? Pues jugándole. Con la tabla. Con la tabla, tío. ¡No! 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 ¿Por qué todo el mundo salta más que yo? ¡No estás gordo! ¡No estás gordo! ¡Usa armadura pesada! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás muerto? Sí, estás muerto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te has pegado pinche y te has matado. Tengo que utilizar el objeto. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ha salido a usado vial no se que, asi que supongo que se va a ocurrir Vamos por culo, vamos para la derecha Ahora he utilizado el vial de resurrección El vial de salud Aquí también hay Ah, me viste trasportado No llego Si llego Ay, llevo las flechas Vamos a ver la madería Era por aquí Vamos a ver Oh, oh, oh Especial para mi ¿Cuál no es por ahi? Por ahi, ahi hay una puerta Ahi, ahi, ahi hay una puerta Ahi, ahi, ahi Uy Uy Uy, esto me da... Uy Uy Tía ¿Qué es lo que ha roto? 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 Ha roto todo No, no. No, no, no. No puede jugar No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Uy ¿Qué es lo que ha roto? ¿Qué es lo que ha roto? ¿Qué es lo que ha roto? Es que es muy gusto ¡No! ¡No! ¡Echarta! ¡Echarta! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! He usado el billón de salud. ¡No mire! ¡Oh! ¿Listo? Arriba hay un verde, ¿eh? Por aquí. Por donde va mi caja. ¡Aaah! Me mataste. ¿Por qué estás muerto? ¿Por qué me has tirado con la caja era? ¡Por culpa tuya! No puedo. No puedo que la culpa es mía. Si me has matado con la caja tú. No puedo resurgir. ¡No! ¡Esa eres tú! Ok. Ahora coño ya esto. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Era para eso! No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Por la puerta que ella... Arriba, ¿no? Por la puerta abierta a lo mejor. Ya está, lo voy a matar. ¡No! ¡Vamos! Me quiten mi caja de los pinchos. ¡Como! Estoy esperando. Voy a caer aquí. ¿Yo? Voy a caer aquí. ¿Cuándo? ¡Uy! Está abierto arriba. Sí. ¡Ahí, bebe, 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 bebe. Esto me tiene su cita. ¡Ahí estamos! ¡Vale! 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 Se llama a intervenir. ¡No amarte, maldito! ¡No amarte, maldito! Ya que fue el culo. ¿Qué está? ¡Vámele, llé una! ¿Qué? ¡Uf! ¡Pero no, enemigo! ¡No amarte! ¡Vámele! ¡Una poti... Si, hay que ver que... Nos necesitamos de tu... Ahora... ¿Qué? 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 Es que era... El Cooper no era el Cooper. No era lo que había hecho antes. Además, no hace nada. El Cooper es acá. Un martillo maldito. Oh, sigue escalera. Un martillo maldito. Estupendo. No tengo más nada. Joder. Me caí, wey. Joder. Ah, te jodís. No, estoy subiendo. Oh, no mames. Yo no mames. Son las dos putas. No, no. Eso como va a ser. Con el poder del triángulo. Vamos. Un enero. Yo arriba y otro. Ahí. Me mato. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Me han matao! ¡Coño, tío! ¿Haces un triángulo? ¿Es que no tiene espera? ¡Yo podía hacerlo solo! ¡Yo podía hacerlo solo! ¡No! ¡No necesitas ayuda! ¡Se ha activado! ¡Se ha activado! ¡Se ha activado correr! Yo no necesitaba ayuda Soy una ladrona autosuficiente Pero que mierda Ten cuidado que se estima, eh Con... Con... Ponchete, ponchete Olé Vamos juntos No tengo nada ¿Puedo meterme esto? Vamos a ver, vamos a ver si puedo meter esto Si ¿Y este? ¿Qué hacer? Vamos a ladronar Vale Joder Por izquierda, por izquierda, ve que hay Por izquierda, por izquierda Le voy a la izquierda para abajo, pero ve que hay Vale Vale ¡Maldito! Espérate, espérate, que ese es muy chido Vale ¡No! Guarra Un ladron Un ladron Espérate, 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 espérate ¡Espera, espera! ¡Que tengo que tanquear! ¡No! 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 ¡Oh! A la izquierda. No, pinchitos. Helicos alrededor de la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Yo creo que esas se cogerán... Se cogerán el cuarto. Si. Aquí está bien. Si tuviera tu solo por torpe. No. Tuviera estudiado. No. No tengo maná. ¡Fórmate yo maldito! No, el triángulo es irrompible. ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Sí, no! Vale, ese es... ... 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 ¿Dónde está la escalera? Pero van gastamente Seguramente No, por aquí No, por aquí ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! Esos morinos han olvidado ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, por aquí! Está enganchado a los pinches Ahora es cuando No se ríe Bueno, vale Bien Un juego para otro lado Vale Vale ¡Ugh! ¿Dónde está la cajita, macho? ¿Dónde está? No, el rojo no puede verlo ¡Uy! No Vale Vale ¡Cuidado! ¿Quieres porque no hay llenada? ¡Ahí! ¿Qué va ahí? No se da el cobro, eh ¡Ahora voy a tener una cajita! ¡Uy! ¡Olé! Vale ¡La cosa es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Noo! ¡Vale! ¡Muy tí nardo! ¡Vale! ¡No te enganchado! Vale Vale, caminas por ahí Cuidado que una bola ha pinchado tuya Vale 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 Y aquí va y una pota Primero esto Vale Vale Y acá menos por ahí El cofre nos hemos pillado No, pero es que está río, es que tiene que seguir puesta, ¿no? Es como primero que abrir la de ésta y después cubrir la poti. Mierda. Oh, oh. Ah, mía, ¿qué está? Espera, espera, espera. ¿Va a ser pu? Vale, aquí no me da. Como si vale, el invento. No, no. Ah, necesita cortar el de éste, ¿no? ¡MATARME! ¡Uuuuuuuuu! Oh, ya está. Dime qué coño, ¿eh? Tú esto otra vez con una poción de ésta de mierda, ¿sabes? La has roto. ¡Vino! No, no, vino. Y vamos para ahí para la otra. ¡Joder, escale! ¡Yo no soy! ¡Estás gordo! No estoy... ¡Otra vez que no estoy gordo! ¡Que uso armadura pesada! ¡¿Dónde está lo que le diga que está?! ¡¿Dónde está lo que le diga que está?! ¡Oye, que eso es mío! ¡Eso tiene copy rey de mago! Oye, ¿qué te he dicho? Como el que le hablan Como el que hablan los burros Vale Yo creo que hay algo más a plomo Ay, eso es puro Si Nos matamos, vamos directamente al punto de control Si Vamos por culo Ay, me he pinchado, me he pinchado Hostia, escalera Me lo he dicho antes Oh, 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 oh No, me quedo bloqueado Un martillo maldito He quitado el control de la vez Vamos a matarlo ¿Eso es un mago? Sí, pero vamos a cambiar Cambio, cambio, acá A ver Ay, que cruz No 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 he muerto A ver Ahora solo tengo que ver Descubrir Espérate, un momentito Ya está, si no caes Si Ah, mira por ahí, que fácil era Ah, vale Claro, pero como es que ahora acojonado al personal Y dice, hostia, que nos matamos Bueno, nos matamos No tiene espacio, ya Ya Ando ya A ver, aumenta al máximo Oh Hombre, tenía 130 de vida Uhhh ¿Estás flotando? ¿Estás flotando? No, tengo un pie en el otro lado Cuidado Joder, me ha pegado Uy Uhhh Uhhh Tiene que agarraba Uy ¡Cuele! Bien, muerte No Te voy a curar Vamos Qué simpática es Daño Mira por el otro ¡No! 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 Yo solo quiero salir por recuperar la salud Dejiste una caja Una caja Una caja ¡Que se está esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Para que te mueres? ¡Uuu! ¡Que me has jodido! ¿Yo? Sí, me has quitado mi apoyo ¡Anda ya! Me he estudiado Por aquí, por aquí ¡Os ayudo! ¡Por mardita, mardita! ¡No, voy! Le metió un martillazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eso? oh oh me pongo en otro coche es que coche no puede hacer una cita es que me llega a ver oh 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 no 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 mira ya está toma por saco no pero son muertos estamos tenemos un otro interruptor ah vale ahí está el otro meta me va a faltar otro entonces no me puedo porque abajo digamos que por ahí había otro enemigo ah mira ese ah mira ah mira para que pasa el atajo no 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 si activamos los interruptores no ve que estoy quitando las cosas en el medio no 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Adelante mi subordinado! ¡Adelante mi si que raro! ¡Mi mochaca! ¡Otra! ¡No, no, no! ¡Asesino! ¡No! ¡Asesino! ¡No! ¡Hay una buena influencia para nosotros! ¡Eh! ¡Me he echado algo! ¡Sí! Igual es para arriba del camino! ¡Oh! Igual es para arriba del camino! ¡Sí! ¡No! ¡Eh! ¡Ase es para arriba del camino! ¡Lo hagas! ¡Ya viste esto! ¡No, llego! Y con el teletransporte no voy a poder volver a... ¿Ahora cómo hago? Mira cómo hago yo, ¿lo subí? Yo no tengo teletransporte No puedo No puedo No, ¿por qué? No puedo Se queda bloqueado, ¿no? Yo creo que es raro ¿Qué? ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Que salta mal! Quiero haber hecho eso antes de escalera ¡Cámbiame, cámbiame! Si pones una recta ahí clavada en los pinchos de arriba ¿Sabes lo que te digo? ¡Sí! ¡No, no, no, no! El que haya dejado hacer la gira ¡Cámbiame, cámbiame! ¡Cámbiame, cámbiame! ¡Cámbiame, cámbiame! Es más fácil para pararlo Por si me paro de disparar no puedo pararlo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cámbiame! ¡Mamito! ¡Ah, no! Mierda mucho ¿Cuál es que alguien llegó con la otra? ¡Dale de vuelta! Ahí Ahora si Oye, viene verde Si, si, lo se Es que estaba cogiendo el checkpoint Que el guerrero no tenga el caja de giles El mago Repeto, repeto, repeto Un partido, maldito Me confundí Que le cambio de arma Te ahorres Yo te salvo de los bichos No, me he muerto yo No sé por qué me ha tirado una caja encima No sé por qué me ha tirado una caja encima No sé por qué me ha tirado una caja encima No sé por qué me ha tirado una caja encima Oh, estamos resucitando No, no, no No puedo llegar en el camino No No hay para arriba Entonces Por aquí No, por aquí no hay camino. España, a la derecha. Si. Pero es que así me muero. Que viva. Mato. Que a mi no me gusta esa. Es mala. Me he bloqueado. Oh, 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 oh. Denme res. Nos tiramos a los lobos. Es una bola de fuego. Ha sido fulminante. Yo crítico. Y si tiras de... no, no puedes tirar de ese. No, clara, clara, no. No. ¿Por qué? No te pierdas que haga el triángulo. Ha muerto el cajao. No he esperado a que hiciera el triángulo. Hay que esperarte a que haga el triángulo. Las cajas... En la lava se las come. Nooo. Te ha gastado el triángulo. Nooo. Es que tú no necesitas a nadie. No te quedas y tiras por delante. Es que aquí estoy con el escudo levantado. Por seca. Es que hay mucha gente ahí pegada. ¿Sabes? Y yo... Tú, brúa. No te mueres. Brúa, ven conmigo. Mira lo que tienes aquí. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Se ha enganchado solo el otro. Te he dicho triangulito. Se ha enganchado solo el otro. Se ha enganchado solo el otro. Anda, vamos a saltar. Tira un valiente, venga. Pero, 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 pero... ¿Qué? ¿Qué soy? Venga, como voy yo. ¿Por qué pasa? ¿Estás ahí? No, si al final malito soy yo. Muy inteligente del grupo. ¿Por qué es el mago? Porque es el mago baja intelecto. ¿Por qué no salta y la coja? Uy, cuidado. Se ha prendido, se ha prendido. Se ha prendido ahí al lado. No, pues ya. Mátalo. Toma. Uy. Eche el pollito de al lado. La cosa que llega. Bueno, bueno. Eso de ahí al lado es discutible. Hombre, pues eso se mueve de una vez. Es discutible eso de ahí al lado. Sí, sí, al lado. Tú ves lo que vamos a durar eso. Y si hace una viga, una... Una larga y lo pone el de arriba del todo. Es que es tan médico. Ay, no sé que está arriba del todo. No, se va a romper. No, se va a romper. No, se va a romper. No. Va a pegar el gorro. Ay, qué pedo es que no muere. Uf. los dos. No, los dos, no. No, los dos. No, 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 no. No, era un destrubante. ¡No! Este es curajo. A ver que venís y ir para allá, ¿no? Sí. Mira. ¡A tirarse! ¡Punto de chequeo! ¡Punto de chequeo! ¡No! ¡Me voy a tirar y encima voy y sobrevivo! ¡Qué asco! Mierda, lo he fallado. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pero si! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Ping! ¿Qué es esto? Ah, vale, ¿qué es esto? Cuidado. Vale, no detesto. Vale, pero después vamos a dar, yo asusté. ¡Hotia! Sí, sí. Hay que ir muerto, ¿vale? ¿Uno? Es verdad, hay muerte. ¡Oh! ¡Chespoi! ¡A la muerte! ¡Chespoi! ¡Chespoi! ¡Ah, yo he muerto! ¡Vamos a vivir! ¡Ven! ¡No! ¡Eso lo hubo! ¡Jaj minutos! ¡Has cogido una por aquí! ¡No he sentido donde estaba! Tiene, eh, una cajita. Cajitas aquí. ¡No, no, no, no! ¡Yo! Vale. si si y puede cogerlo no se puede cogerlo no se puede cogerlo ¿por qué se puede cogerlo? ¡triángulo, triángulo! ¡por mordillo, maldito! ¿cuál? ¿cuál no era por ahí? voy a poner esta mano ¿qué me mata la bola de ahí? tira abajo arriba la buena hora me lo dice tira el bichal, güey la buena hora me lo dice la escalera, ¿por qué? x-goo tenemos otros jugadores mica nuevo lo difícil y por ahí perfecto cuidado, huy baja eh huy chepoing, chepoing chepoing pero voy a ir después si me está jol ha ido para abajo ha ido para abajo ha ido para abajo muerte vale ya está ya puede arrepentirme ah 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 está bugueado está bugueado cortarle la cuerda que se muera ah este ya ah vale, este que se muera eh 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 no 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 que hacemos una cosa caño de persona vale, no vale ya bueno, si caño de persona ¿Qué onda agarra? Eh... El gatillo Si, si, ya en la raza Vale, vale el personaje Ya ¿Eh? No sé, he bugué a los juegos La has roto La has roto A ver que hay por aquí Nada Me ha bugueado Ahora No, no, no No, no, no Escalera al bugueeero Tengo un mal presentimiento ¡Bugueero! Escalera al bugueero Por fin Me pegó una cosa contra la muerte Un frío terrible Les heló los huesos Y el sonido de la forja se apagó Se hizo el silencio Demasiado silencio Entonces Oyeron la voz Bueno Y después de este largo De este largo nivel Nos despedimos Hasta el próximo episodio Darle a like Comenta que ha parecido Y No